Aquí se sigue el perreo Estamos 24-7, todo el corillo aquí champeando Usted le pone un poco, yo le pongo un poco de todo Ustedes copian todo, yo lo hago a mi modo Ustedes siempre hablan, yo solo demuestro todo Y a todo, yo te demuestro todo Y después convertimos los miles a millones Y yo soy así, me sale de los cojones No te voy a mentir, hago lo que se supone Puro malanteo Aquí se sigue el perreo ¡Gracias!